¡Hey macronomentes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Los Viajes del Pirata donde estamos aquí todo el team The Portsuit, The Handed ¿Dónde estamos chavales? ¡Berlín! ¡Nos vimos en Berlín! ¿Y qué hacemos aquí en Berlín? Nos estaréis preguntando Pues estamos reviviendo The Portsuit, la primera experiencia probando las mejores hamburguesas de todo Europa Ya estuvimos en París, que os dejaré el vídeo por ahí arriba y ahora estamos aquí en Berlín buscando de las mejores hamburguesas Esta bella ciudad, yo ya estuve aquí hace un tiempo y hemos dicho vamos a probarla y dije, tenéis que probar el kebab de Mustafá ¿Por qué tenéis que probarlo? Porque es el primero de Europa Estamos en la estación Merin-Handem, que por cierto la han cambiado no estaba donde, de hecho este ya estuvo He estado en este mismo sitio y el kebab no se encuentra donde se encuentra ahora lo han movido, en un momento cuando llegamos dijimos, mierda, lo hemos liado Me han llamado de todo pero al final descubrimos que lo habían movido unos metros más para atrás Pero te habías llevado todo Me he llevado todo Este es el primero que se vino desde Turquía a Europa Porque aquí en Alemania vienen muchos turcos Vienen muchos turcos y entonces fueron aquí en el primer sitio de Europa donde instauraron el kebab turco como lo hacen ahí en Turquía ¿Qué diferencias tendrá? ¿Sabrá igual que el kebab de debajo de tu casa? Vamos a descubrirlo Oye, pero esto no era una ruta de ensaladas Sí, y también era de Bersek Shop y no hay ninguno Ahora, la dieta a la mierda ¿Hablas español? ¿Hablas español? Poquito ¡Poquito! Me está andando a probar y todo, súper majo el tío, eh Mira, fijaos que es la parte más churruscadita No sé de qué será exactamente, no sé si es el de pollo o el otro Pero vamos a probar Muy especiado, muy bueno, me ha gustado mucho Pues vamos a pillarnos unos tronchos, ¿no? Muy buenos tronchos, ahora hay que pillarlos Como veis, aquí tenemos el pedazo de trombo Lo estaréis viendo ahora, aquí el colega acordando que por cierto es súper simpático Ahí le tenéis, sabe español, di algo de español Hola, ¿cómo es tu español? Es un grande, eh, es un crack Vale, tenemos dos tipos de kebab como en el de tu casa Tenemos el durum y el kebab abierto Pero aquí tiene ciertas diferencias He visto en la freidora que tienen como unos vegetales bien troceaditos Y creo que la clave aquí es, lo sacan de la freidora, lo meten en esa plancha Y le ponen un sazonador, loco Y eso tiene una pinta de día Claro, pero no tienen, no tienen, no es el falo Claro, me está troleando, me dice, yo quiero un durum Me dice, yo quiero un durum y no hay durum En serio, o sea, es el medio durum Vale, hay una diferencia y es que tenemos el hastingsdonermig de fa Que cuesta 5,30 Y luego tenemos el hundeskebab Que es vegetariano, ese no Y luego tenemos también el durum por 6,50 O sea que cuesta un poquito más el durum Pero yo creo que viene más cantidad Vamos a probarlos todos, a ver qué tal están Compañero, danos, ¿cuántos quieres? Dos donner y dos durum Dos donner, dos durum Así, para desayunar Ah, por cierto, deciros que son las 9 y media de la mañana No sin carne No sin carne, no Carne, carne No sin carne, podrías hacerte una camiseta No sin carne, ¿eh? ¿Cómo lo veis? 100% vegetariano Ah, no No, no, ya me lo he cambiado Olía a troll No sin carne me parece muy bien Es como no sin mi hija, ¿sabes? Pues igual, mira, mira Cómo lo prepara Fijaos, el pan es bastante Tanto el pan del kebab, por lo que vemos Es bastante diferente, ¿eh? Luego también todos están bastante El pollo, este es el pollo del kebab Esto también, no sé si... Es verdad, no hay ternera Solamente lo hacen de pollo Todo, everything Es verdad, no hay ternera Solamente es pollo loco Que ternera no Que los kebab en Estambul se hacen con cordero Cordero con ovejas mayores Con ovejas muy mayores Con borreguete Y aquí no creo que lo hacen con pollo O sea, pollo o cordero No hay ternera, no Además los de ternera suelen tener muchas guarradas No hay medidas Igual tienen 2% de ternera Fijaos Mira, meten también patata Las verduras Las verduras son importantes Súper interesante el sofrito que hacen de verduras Bueno, pero lo que veo aquí es patata Hay zanahoria Hay también berenjena Hay calabacín Hay pimiento rojo Un poco de pimiento verde Y luego hay unas especias como si fuesen Asemejantes a las hierbas provenzales Y pimentón Veo pimentón también Mira esto Mira, esto es lo que tienes que ver Muchas thank you Mira Fijaoslo Fijaos el pintón que tiene esto ya Que es sofeta Y algo que no habéis visto en ningún kebab del mundo Es que le echan eneldo Eneldo que es sofeta Pero es que esto es una maravilla Está perfecto Mogollón de verduras Súper anabólico esto La carne está muy bien La carne está muy buena Voy a probar aquí la combinación Mira, mira el pan Pero es que mira el pan El pan no es el típico que estamos acostumbrados Vamos a ver Yo aquí esto es que parece Se cayó Vamos a verlo Muy mediterráneo Se nota un montón las influencias Lleva pepino Lleva la patata Lleva pimiento Que está calentito Porque le han metido la historia esta Que es sofeta La carne es de pollo efectivamente Y está súper especiada Tiene curry Tiene cúrcuma Tiene pimienta Comino Está muy bien Y la patata La verdad es que Mira, ahí está Bueno Vamos a ver que tal está el kebab Loco El kebabis Hostia, esto no voy a poder morderlo Tremendo Creo sinceramente Que me gusta más este Que el que probamos en Turquía Pero mil veces Es que no tiene nada que ver Mil veces Fíjate que el de Turquía Tenía la oveja vieja esta Y estaba buena la salsa Pero este No tiene nada que ver Bárbaro Lo tienes que probar Lo siento Pero estás jodido Prueba Durum Buen troncho de Durum Entonces Meterle pepino Me encanta el pepino A mí es que no me gusta Que me metan pepino Prueba solo la carne Está más fría Del corazón de tu ex Pero Las fotos y eso se enfrían Y el clima Acompaña De las cosas Más top Que me he comido Te lo prometo Pero porque La combinación De tanta lechuga Tanta frescura La textura Que es tan crujiente Tío Te lo prometo O sea Me parece un snack O sea Un snack Un plato de Take away De 10 Vamos a probar este ahora La salsa Aparte El resto picante Que tiene Mira Carlos Mira Carlos Mira Carlos Me parece mega conseguida Carlos Carlos no suele salir en cámaras Porque él es el cámara Entonces No suele salir comiendo Pero vamos Es un fenómeno Y mira como come No le gustan las hamburguesas Claro En realidad Viene aquí solo porque le paga Jandres Pero las hamburguesas No le gustan Es vegetariano En realidad Increíble Es que este con el pan Vamos ahora a probar el durum ¿Cuál estará mejor? Vamos a compararlo Por precio La diferencia de precio Es 1,20€ Una cosa así Vamos a ver Si merece la pena Chicos un segundito Cabronazos ¿Merecerá la pena Ese euro con 20 de más Del durum? Mira Vamos a probar Este no tiene Los ingredientes por supuesto Son los mismos Y vamos a meternos esto En la boca Barbas ven aquí A ver Prueba No tiene nada Está aquí la carne Cómemela barbas A primera vista Estaba más bueno el otro Y es más barato ¿Me abres esto por favor? No sé si a lo mejor es porque Por el crunchy del pan Hidratarse es muy importante Hay que beber agua Amigos Marca Saka Saka patrocínanos Muy bien así Venga Hasta luego En definitiva Si venís a Mustafa Aquí en Berlín Pediros el kebab normal Porque creo que Fíjate Esto ya se queda Demasiado chiclosete No es muy allá ¿Cuál te ha gustado más? ¿El kebab o este? Me ha gustado más el abierto Porque cuando muerdes El crunchy Y el exterior del pan Le aporta mucho Y luego es como Se juntan todos los sabores En uno Y hay mucha más Exposición de sabor Creo que eso es mucho Más cómodo de comer Sin ninguna duda Porque está enrollado Pero no tienes la misma Sensación El que es grande ¿No? A mí me ha gustado más El abierto Y eso y además Es más barato De hecho este título Yo lo voy a llamar El mejor kebab del mundo Porque es que es la verdad Yo me he comido Un mogollón de kebab Está en Turquía Está en Dubái Y este es el mejor Y cuando llegamos Le dije Este es el kebab más conocido Y me confundí Al principio dije Que es el mejor kebab del mundo Y tú me dijiste No, es el más conocido No es el del mundo Y ahora me decís Que es el del mundo Porque McDonald's Es la hamburguesería Más conocida Pero es la mejor Pero ahora el pirata Acaba de decir que El de el mejor kebab Tenía razón Ese Tenía razón Por cierto chicos Os voy a dejar por aquí El canal The 100 Donde vais a ver La valoración De todas las hamburgueses Que estamos comiendo En The Portsuit Tanto en Francia Como en Berlín Sin nada más que añadir Me ha gustado mucho Creo que merece la pena Si pasáis por Berlín Parada obligatoria Dejaos de ir a ver monumentos Ir a comer burgers Las burgers se las dejamos Para que lo veáis ahí ¡Hala! Nos vemos en la siguiente aventura ¡Hasta la vista grumetes! ¡Adiós!